Tras el lanzamiento de Apple de sus nuevas gafas de realidad mixta, Apple Vision Pro, en Estados Unidos y Europa, en redes sociales ha causado la intriga y miedo el nuevo comportamiento de las personas que las usan. A pesar de su elevado precio de $3.499, equivalente a $13.847.292 colombianos, la preventa superó las 200.000 unidades en el día previo al lanzamiento. Estas gafas buscan combinar la realidad virtual y aumentada, integrando elementos digitales en el entorno físico. Para mostrar la fiebre que ha generado el nuevo dispositivo de Apple, en redes sociales se han compartido videos de personas usando las gafas de manera arriesgada, como cruzar calles o el caso de un hombre que condujo su Tesla con las gafas y la policía lo multó. Este nuevo invento se suma a la lista de predicciones cumplidas por los Simpsons, en un capítulo de la segunda temporada, cuando los habitantes de Springfield utilizan lentes que les permiten ver una realidad alterna de sus acciones mientras recorren la ciudad. Las innovadoras gafas han hecho que las personas puedan aspirar el polvo de la casa mientras juegan con la realidad aumentada. Los comentarios sobre este nuevo dispositivo de Apple han sido variados y su impacto en la forma en que las personas interactúan con ella, generando un asombro en redes sociales. ¿Qué opina de estas nuevas gafas? ¿Qué opina de estas nuevas gafas?